Vamos a visitar algunos perfiles porque a mí, yo te voy a decir una cosa, yo disfruto doble esta canción que ha salido Patri y Vida, la disfruto doble. ¿Por qué doble? Disfruto por un lado la alegría de la gente, disfruto la sintonía de las personas, la felicitación de las personas a los creadores, cómo se sienten identificadas y disfruto el encabronamiento de los comunistas. Yo ver a los comunistas ya tirando pestes para todos lados, también lo disfruto. Entonces vamos a ver a un comunista cómo ha reaccionado ante la canción. A ver. Mira esto, mira ya, mira ya las combinaciones que le están buscando, pero no, esto es lo último. Dale para atrás primero, dale para abajo, dale más. Ahí, 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 dale un tip. Bueno, el post de abajo de ese no me lo pongas porque es un post de algo personal de él y no son las mis fronteras. Vamos a la opinión pública. Ok, canción infame, dice el señor Alejandro Cruz. Y entonces yo le pongo abajo, busca mi comentario. Que yo en los comentarios le pongo. Pon ahora, ponlo un poquito más grande y pongo mi chiquito para que la gente pueda leer. Ajá. Búscame a mí en los comentarios, dale arriba, a ver más. Ver siete comentarios más. Digo yo. Comunismo infame. Y entonces empiezan los amigos comunistas de Alejandro a poner bobería, a poner cositas para allá. Pero hay uno en particular. Hay uno en particular. Busca por ahí uno Javier, 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 Javier. Ana, te voy a abrir ahí el micrófono para que me leas el comentario de Javier. Javier es. Peor que Alejandro. Estos son los que yo le digo, los jefecillos estos, los que le han dado carguito y le han dado cositas. Y entonces ahora estos son más comunistas que Raúl, más comunistas que Fidel, más comunistas que Carlos Mar. Bien, vamos a ver. Espérate un momentico, Ana, déjame subirte. Claro. Dice Javier Pérez de Portela. Hablas de comunismo infame, pero parece que atacas a Marx. Porque en Cuba aún estamos construyendo el socialismo. Aquí no vienen fanáticos tuyos. No tienes que venir a jugar a la guerra fría aquí. No. Agradecerte por referirte a mí en tu video de YouTube como un comunista. Creo que es el mejor calificativo que puedes usar. Y estoy orgulloso de serlo. Pero, ojo, no veo tus, ojo, no veo tus vídeos. Lo vi en una, en una video de reacción de Frances Martínez. A esta gente se ve. Bueno. Mira qué cosa más graciosa. Dice él, bueno, que es un placer, un honor que le llamen comunista. El comunismo que ha sido equiparado además con toda justicia en gran parte del mundo igual al fascismo. Es como usted dijera, es un placer para mí que me llamen fascista. Pero es que es lo mismo. El comunismo no dice que los comunistas son la fuerza superior. Bueno, tú le cambias comunista por Arios y es lo mismo el fascismo. Es una clase, un grupo de cubanos que se erige por encima de todos los demás. Entonces le da placer ese comunismo fascistoide, ¿no? El comunismo infame, una canción, ¿bien? Bueno, él dice que, como una precisión técnica, ¿no? Eliezer, ¿cómo tú vas a llamar comunismo infame? Estás ofendiendo a Carlos Marx. En Cuba no estamos en el comunismo. En Cuba estamos construyendo ahora el socialismo. Ahora sí me destimbaló. Ahora sí, vaya. Resulta que llevan sesenta y pico. Tú sabes lo que son sesenta y pico de años. Yo pienso que estos muchachos a veces no calculan los años. No, no, yo me río, pero es tristísimo porque ellos no calculan los años. Claro, como la vida que se está perdiendo no es la de ellos. Ellos tienen carrito, gasolina, trabajan en una oficina con aire acondicionado. Entonces estos son los comunisticas acomodados de Cuba y dicen, bueno, ¿qué más da sesenta años más? Señores que son ciento veinte años, por Dios. Ciento veinte años son diez generaciones. Estos tipos, fíjate la lógica de él. Eliezer está criticando al comunismo. Está fuera de tiempo. Si ahora es que nosotros estamos construyendo el socialismo. Cuando cuando terminen ellos de construir el socialismo, si queda algún cubano vivo. Si queda algún edificio en pie. Si queda alguna carretera que no haya sido comida por la hierba. Por la maleza. Si queda algún metro de tierra en Cuba que no tenga marabú. Si queda algún joven en Cuba. No sé. Entonces ellos cuando terminen esa fase. Van a empezar entonces a la construcción del comunismo. Que yo estoy desfasado. Ellos ahora van por el socialismo. Yo de verdad. Yo no sé qué fuma esta gente. Yo no sé qué fuma esta gente. ¿Será que la gente de la FARC y del MLN y esa gente cuando van para Cuba? ¿Qué lleva esa gente en las maletas? Pregunta curiosa. Cuando todos los narcotraficantes que protege la dictadura cubana viajan de las selvas de Colombia y Venezuela. Y se montan en vuelos privados. Y van escondidos para Cuba. ¿Qué llevan en las maletas? Porque es la única explicación. A que haya personas que alucinen de esta manera. En los canteros de la Ñico López en vez de tener lechuga o hacer que eso tendrán hongos alucinógenos. Eso puede ser. Vamos a seguir para arriba porque ahora oye la tesis que ellos están manejando. Que me la pusieron ahí. Bueno, es más. Ya. Yo te lo cuento. Oye, ahí mismo el perfil de Alejandro Cruz. Ellos ponían por ahí. Empezaron a buscar pruebas y elementos de que la frase patria y vida a que usted no sabe quién es el inventor y tiene derechos de autor de la frase. Según ellos, y fue el que inventó la frase patria y vida. Vaya, sorpréndeme, sorpréndeme. A ver, a ver quién tú crees que según Alejandro Cruz y sus cuatro dirigentes. Tío, es acomodado, inventó la frase patria y vida. A ver. Tira al azar, al azar, así como quien no quiere las cosas. Que al pidió, ni al pidió. El pidió es de ayer. ¿Quién? ¿Quién? La piedra. La piedra. Fidel Castro. Ahora resulta que ellos buscaron unos discursos. Ellos buscaron unos discursos de Fidel Castro. Hace no sé cuántos millones de años. Y dicen que Fidel Castro dijo que por un día, por un rato, por un momento, en un lugar determinado. Él dijo, porque hubo una diputada cubana. Es una historia. Ahora ya ellos le buscaron la historia a la frase. Una diputada cubana que en un lugar dijo entonces patria y vida. Y Fidel dijo, bueno, pues hoy vamos a cambiar la consigna y en vez de decir patria y muerte, vamos a decir patria y vida. Bueno, yo les quiero decir que también todos estamos plagiando a Fidel. Porque Fidel fue el primero en decir galletitas de chocolate. Primero que yo. Eso está verificado, señor. Ustedes lo pueden buscar. Fidel Castro pronunció la combinación de palabras galletitas seguida de la palabra chocolate. Antes que yo. Por tanto, cada vez que yo diga galletitas de chocolate en el mundo, estoy plagiando a Fidel. Porque Fidel cuando tenía ocho años. En una vez que la mamá le regaló una y dijo galletitas de chocolate, galletitas de chocolate y además nadie en el mundo puede decir galletitas de chocolate. Estadísticamente, estadísticamente. Yo te puedo asegurar que una persona que se pasó 90 años hablando. 90 años echando discurso de no sé cuántas horas. Debe haber dicho estadísticamente, debe haber combinado miles de veces todas las palabras del idioma español. Claro que ha dicho la palabra patria seguida de la palabra vida y de la palabra que usted invente, porque a fin de cuenta ha dicho todo lo que se puede decir. Ahora tú buscas en la obra de Martí la combinación de palabras patria y vida y la vas a encontrar miles de veces y buscas en la obra de Varela y buscas en la obra de Bolívar y buscas en la obra de Lincoln o de Washington y vas a encontrar la palabra patria seguida de la palabra vida miles de veces, miles de coincidencias. Ahora, lo que pasa es que cada cosa tiene su contexto. Cada cosa tiene su sentido. Y obviamente en el contexto y en el sentido en que hoy se está diciendo patria y vida. Es un contexto absolutamente distinto, es un contexto necesario, es algo que hoy, dada la situación que tiene Cuba de haberse comprobado que la consigna patria o muerte nos quitó la patria. Los comunistas le quitaron la patria al resto de los cubanos. Y unos cuantos comunistas, nada más, no todos los comunistas. El 90 por ciento de los comunistas tampoco tiene patria, ni puede tomar ninguna decisión ni hacer nada. Un grupo de cubanos secuestró la patria y le provocaron la muerte y se la siguen provocando todos los días. A cualquier cantidad de cubanos, venezolanos, nicaragüenses en este mundo, norcoreanos, chinos. De hecho. Yo sí soy de los que le atribuyo la responsabilidad al Partido Comunista Chino, inclusive del coronavirus. Si en China existiera un país democrático, plural, con prensa independiente, se hubieran salvado en el mundo millones de vidas. Pero como en la China comunista, igual que en la Rusia comunista, no se podía contar nada, no se podía decir nada, nadie podía publicar nada. Y el que lo publique lo matan, como hicieron con el médico que habló del COVID-19. La información llegó con tres meses de atraso al resto del mundo, cuando ya el virus se había difundido. Y miren cuántos muertos ha costado. Entonces, por supuesto que en el contexto de hoy, exclamar patria y vida como una frase que va en contraposición a los que se robaron la patria y a los que provocan la muerte, tiene absolutamente todo el sentido del mundo, aunque la piedra haya dicho. Las veces que haya dicho y se haya además defecado en eso. La palabra vida. Porque desde que está fidel en el poder, lo único que no hay es vida. Ni libertad, ni democracia, ni absolutamente más nada.